¡Hey! Hola a todos chicos, es The Epify, bienvenidos a Halloween, a Horrorland de Mario Party 2 Episodio número 58, en el episodio anterior empezamos obviamente con este mapa, este preámbulo Este mapa de oscuridad, de infierno, de tobago, de noche, de caraculiambros, de fantasmas, de brujas Del tanque de Leigh Fordete, en este episodio vamos a continuar con Horrorland A ver, todo está mal para mí, ya estamos de noche y no sé las diferencias entre el noche y el día Este pelotudo nada más faltaba que me roben 5 monedas, de las cuales, de las pocas que tengo ya Tengo 8 monedas en la ronda número 3, si no me equivoco Marico, los 3 compraron hongos, ni me di cuenta en el episodio anterior Los 3 tienen honguito Ahora, ¿para qué lo usan? No lo sé, porque no tienen la plata suficiente para poder este... ¡Ah! De noche no funcionan los womps, que idiota este huevón ¿A quién le vas a robar? Yo no tengo plata ¡Ah, ya! A la sucia esta Ya, ok, entonces, vamos rebobinando De noche en este mapa los womps no funcionan Ok, me había olvidado absolutamente de eso Completamente de eso Recordemos que este mapa ahí tiene 3 climas Noche, día y solía Y nublado Nublado es igual que día, así que por ese lado no hay problema Si no me equivoco, ¿no? Bien Todos usan su hongo, no obstante ninguno tiene plata Obviamente todos están programados y codificados para poder llegar a la estrella La cual se encuentra abriendo ese womp que ven que está durmiendo de noche, ¿no? O que se hace roca, mejor dicho Pero no pueden entrar, es de noche, así es Es de noche y mágicamente el womp está atascado ahí ¿Por qué a mí? ¡Si estoy segundo! ¡No tengo nada de plata para darte! ¡Soy un mendigo, un infeliz que no tiene donde caerse muerto! ¿Qué tienes, babosa? ¿Es en serio? ¡Qué asco de porquería de mapa! ¡Ah! ¡Coño de su madre! Ahora este baboso de Yoshi va a entrar al womp Ah, no, creo que no Ahora, no recuerdo si los womps... ¿Por qué me robó a mí plata? No entiendo, huevón, marico Estoy cayéndome muerto acá a la husa ¿Me roban plata a mí? ¿Es en serio? Bueno, como les decía No recuerdo si los womps acá para entrar Ustedes necesitan 10 monedas o 5 monedas Aquí vamos a comprobarlo 5 monedas, ok Han bajado el precio Porque recuerdo que en Mario Party 1 Eran 10 monedas Y si me dicen a mí Para que yo opine en el aspecto de que les diga Si está bien que sean 10 monedas El precio que el womp pague A 5 En realidad yo creo que Yo creo que Ay, no, han duplicado las estrellas Yo creo que 5 lucas está bien 10 lucas para mí en el Mario Party 1 Era mucho para entrar Así es Ok Ahora hay 2 estrellas Ese mapa se está volviendo muy difícil De verdad Sí Bueno, es un mapa de 3 estrellas ¿Qué más puedo pedir? Muy bien, han multiplicado los Toads Por suerte o afortunadamente Yo estoy Yo soy el agente 000 El miserable Así que por ese lado Yo no puedo hacer mucho ahorita Para saber dónde ir A cuál estrella ir Que se yo Ahora, realmente no recuerdo Qué es lo que perdemos Si vamos a la estrella menos indicada Creo que son 20 lucas ¿No? Por algo Por nada Perdemos 20 lucas por nada Y eso es horrible Yo realmente no sé si confiarme en ese aspecto Si La verdad estoy un poco preocupado Porque si se habrán dado cuenta Hay muchos fantasmas en este mapa Hay 3 fantasmas Ya literalmente Y que hayan 3 fantasmas Significa que no me van a poder dejar hacer absolutamente nada Así es Entonces Yo tengo que ponerme las pilas Y al menos empezar a ganar todos los minijuegos Para poder al final tener bonus stars De lo contrario Esto va a ser un infierno No, de verdad Se los digo De verdad Ah, miren De día Los fantasmas no funcionan Eso es interesante Por ejemplo No recordaba eso El único fantasma que funciona de noche Entonces es el de arriba Ok, tiene sentido O mejor dicho El único fantasma que funciona de Ah, no Entonces el único que funciona de día Es el de arriba Oye, pero no entiendo Porque hay fantasmas que Si funcionan Y hay fantasmas que no funcionan Por ejemplo A la derecha hay uno Que si funciona A menos que Si, si hay fantasmas Que raro Que raro Realmente que raro A ver Todo es un mareo En este mapa La verdad Bueno Ganar esto va a ser difícil Me están poniendo Aparte de que el mapa es difícil Aparte de que han multiplicado Los Toads de las estrellas Y aparte De todo eso Me ponen Minijuegos Más difíciles Que la rechucha Yo recuerdo Que para evitar El pescado Me tenía que quedar abajo De ahí no recuerdo más La verdad El fantasma El fantasma Que hablo El pescado Ni siquiera les hace nada No sé marico O sea Todo me está yendo mal Realmente Encima agarró monedas ellos Me voy a Al tercer puesto El hecho El hecho De estar primero Ni siquiera Me beneficien Absolutamente nada El último que faltaba Ay Dios mío ¿Esa casa Para qué es? No recuerdo Esa casa Para qué es Yo les dije Que era Creo que para cambiar De noche a día Pero ni siquiera Le abrieron la puerta Al pelotudo Creo que es porque No tenía monedas De hecho Tenía nueve Creo Quizá con 10 Lu casi Podía cambiar De noche a día Qué raro Ay no Ay cómo era el minijuego De los ítems A ver Ah tumbas Como en el Super Mario 64 Donde estaban las monedas rojas Si me acuerdo A ver vamos a ver Por cierto Voy a poner La opción De grabación Porque me había olvidado ¿Cómo era? Ay ya ya Este juego es muy fácil Ya me acordé Sumamente fácil Aquí la Simplemente Sí Es sumamente fácil Este juego Aquí digamos Que el truco Solamente es ver El medio Es decir Cuando se abran Los últimos cofres Ver el medio O las últimas Tumbas Como le quieran llamar La verdad Me da igual No estamos una clase De palabras Cuando se abran Las últimas tumbas Miren el medio De todo el cuadrado Y van a ver Cuál es su ítem preferido Nada más A ver ya Se están robando monedas Entre ellos Se están arañando Eso es bueno para mí Pero lo malo Es que Si se dan cuenta Agarrar una estrella En este mapa Por ahora al menos Está bien complicadito Porque son dos estrellas Quisiera que uno de ellos Trate de agarrar La correcta O la incorrecta Mejor dicho Para saber si la correcta Es la que yo tengo abajo Pero la verdad Que no sé Marico Todo es un descontrol Completo Shock, drop O roll Tengo que ganar eso No puedo perder Más minijuegos En serio A ver vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Set I ¡Suscríbete! Ok, Yoshi aguantó bien La verdad, si ustedes me van a comentar O se van a preguntar a ustedes mismos ¿Por qué no salto en este juego? ¿Verdad? Es porque siempre cuando yo saltaba de pequeño En este juego para poder Digamos, mantenerme No podía, saltaba y era peor Entonces prefiero mantenerme Corriendo nada más, 10 Pero el banco me quita 5 ¡Siempre en este mapa hay algo que me quita monedas, huevón! Igual si voy por arriba Va a ser por las puras, porque no voy a poder agarrar La... ¿Qué fantasma funciona A esta hora? Ah, esto es de la izquierda, ya Pero este es un fantasma también, este funciona de día ¿Tantos fantasmas hay en este mapa? ¡Hay 4 fantasmas! ¡Es demasiado! Es demasiado En serio, maricón Este también es un fantasma, creo, no hay forma Ok La verdad no sé qué hacer Obviamente si voy por acá No sé, chicos De verdad, creo que voy a seguir dándome vueltas acá La verdad Por ahora, por ahora ¿Qué hace este ojo? I am Mr. I Ya sé que eres Mr. Ojo O I, mejor dicho I can use my magic to warp you to a distant space Me puede warpear, dice ¿A dónde? ¿A dónde me puede warpear? No sé No, tengo miedo Es que no sé a dónde me puede warpear, marico Vamos a declinar No vamos a aceptarle Porque la verdad Que... No, no tengo plata No tengo plata No tengo plata Sí, lo hice a propósito esto Para al menos caer en un signo de interrogación Voy a tratar de caer en signos de interrogación Para tener una bonus start ¿Es en serio? ¿De nuevo? ¡Es la segunda vez que cae en el banco este imbécil! En fin, como les decía Voy a tratar de caer en signos de interrogación O happenings Como le quieran llamar Para poder tener mi estrella de happenings al final Si es posible Porque este mapa La veo bien difícil Agarrar muchas estrellas Este mapa va a ser Es el más difícil hasta ahora De todo Mario Party 2 Así es Cake Factory Ya me voy a concentrar Tengo que ganar esto también Lamentablemente Tengo que hacerlo Ganar a este largo asqueroso verde Pero no me queda de otra No me queda otra Tengo que ganar los minijuegos No puedo Fallar Las tortas haciéndose Los queques A ver Uff Por dos queques Por dos pasteles Miren chicos Yo la verdad les aconsejo Que para este tipo de juegos O bueno Para este juego especialmente No se dediquen a ver La cantidad de su enemigo La cual se ve arriba o abajo Porque se van a poner nerviosos ustedes Es lo mejor que pueden hacer Vale Bien Ahorita como pueden ver A la justa estoy tratando De ahorrar monedas Poco a poco Porque la computadora me lleva Bien Bueno No tan bien Porque estoy primero Y ahora me van a robar monedas a mi Porque hay varios fantasmas En este mapa Es decir Hay Sus pros y sus contras Pero a este le tocan Todas las cosas buenas Marico ¿Qué pasa? No lo pueden codificar También Está muy bien programado No jorobes La paciencia Está muy pendejo Este Pelotudo asqueroso Coño Vale ¿Qué va a agarrar ahora Este Sangano mayor? Obviamente lo que yo agarraría Si me tocaría Si me tocara Agarrar ítems O quizás hasta comprar Sería el hongo dorado De esa manera Llego muchísimo Pero muchísimo más rápido Al objetivo que quiero Porque este mapa Es como que un poco Larguito Lleno de obstáculos ¿Sí? Entonces lo mejor Es llegar rápido Hasta donde uno quiere Cayó donde Bowser Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Me preocupa un poco Que sea No Que no sea Coinpotluck Ah bueno Le toca lo mejor Robar una estrella Se va Porque No puede hacerlo La madre Todo está contra mí El día de Bueno Ustedes pueden decir Estás primero Sí Pero con eso No me basta El mundo no basta Con estar primero Coño de su madre Dos versus dos de nuevo Bueno Por fin algo divertido En Torpedo Targest Lo último que faltaba Por favor Yo quiero lanzar el misil Por favor Por favor No Yo conduzco Chao Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias Gracias por ver God的 Y todos vaccine Desdem buildecer Encontrarás todo lo que necesites Y la gente Y la gente